Se ha avanzado en casi todos los aspectos del apoyo al sector agrícola, crédito, un seguro agrícola. Ahora los créditos del Banco de Ecuador, si es que hay sequía, inundación, se pierde la cosecha, hay un seguro que se activa y se paga el crédito, ya no lo paga el agricultor. Este seguro es cofinanciado, hay subsidio del gobierno. Lo que dice Lenín es correcto, de hecho ya empezamos este programa. Él habla de 40 universidades técnicas, esos son los institutos tecnológicos, son parte de la educación superior, el título es universitario. Nosotros llamamos institutos, pero si el nuevo gobierno por decreto le cambia de nombre y le pone universidad, son universidades. Y ya hemos empezado.